¿Por qué un coreback como Trevor Lawrence de Jacksonville o Gino Smith de Seattle pueden ser corebacks de Super Bowl y no Josh Allen de Buffalo o Doug Prescott de Dallas? En este podcast te doy mis razones. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, con cariño, con afecto. Terminamos otra semana y le voy a decir una cosa. La semana que estamos terminando es la última sin entrenamientos de pretemporada. El próximo miércoles, siete equipos inician prácticas de pretemporada y nada nos detiene. Queridos amigos, queridos amigas, hay luz al final del túnel. Terminó la espera. Bendito sea el Señor. Bueno, ok. Ayer dejamos pendiente un podcast que generó un debate bien interesante. ¿Quiénes son los equipos que tienen coreback de Super Bowl? Y yo le di mis propuestas. Pero resulta que los populares y famosos Buffalo Bills de Josh Allen y Dallas Cowboys de Doug Prescott, según el señor Enrique Garay, no son equipos de Super Bowl. Y los Jaguars de Jacksonville de Trevor Lawrence y Seattle de Gino Smith, sí lo son. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón si no un capricho? Aquí se lo expongo. Miren amigos, me voy directo al detalle y al debate. Yo le pido primero un razonamiento sobre los corebacks que le dije son de Super Bowl. Los ocho que le mencioné. Si usted revisa el camino al Super Bowl de los ocho corebacks que le mencioné, Patrick Mahomes, y quiero decir son corebacks de Super Bowl, ganado o perdido. Patrick Mahomes, Joe Burrow, Matthew Stafford, Jimmy Garoppolo, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Jalen Hurts, Jared Goff, incluso Jared Goff. Va a encontrar que son corebacks que llegaron a la liga, empezaron a crecer, iniciaron un claro ascenso en su carrera hasta conquistar el Super Bowl. No tuvieron retrocesos, baches. Un coreback del Super Bowl llega, exhibe su talento, crece y lo conquista. Y le estoy poniendo ocho ejemplos. Nos podemos ir con un Tom Brady, misma historia, con un Ben Roethlisberger, misma historia, Eli Manning, misma historia, Aaron Rodgers, misma historia. Llegan a la liga, empiezan a crecer, algunos tardan más, algunos menos, pero van directo a la conquista. Lo que le quiero decir es esto. El coreback del Super Bowl enseña el talento inmediato y lo conquista. Y en el caso de Doug Prescott y Josh Allen, muy en particular, estamos encontrando dos corebacks estancados. O que da la impresión que se empiezan a estancar. A ver, amigos, le vuelvo a ver, le hago una pregunta muy simple. Si usted es de Bills Mafia, le hago una pregunta. ¿Con qué justifica el no llegar al Super Bowl de Buffalo el año pasado? ¿Con qué? Por favor. A ver, amigo, Buffalo el año pasado ganó 13 y perdió 3. Llegó a playoffs, le ganó de milagro a Miami, con un Miami usando el tercer coreback y metiéndole 31 puntos. Luego perdió, aplastado, perdón, aplastado, por Joe Burrow y Cincinnati, 27 a 10. Dígame, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál? ¿La lesión de Von Miller? ¡Por Dios! O sea, hay equipos infinitamente más castigados por lesiones que llegaron al mismo rumbo. ¿Cuál es la razón? Y sobre todo, si analizamos un Josh Allen jugando a un bajo nivel. A ver, amigos, en esa derrota que Buffalo recibió, que Buffalo sufrió ante Cincinnati la temporada pasada, cuando pierde en playoff y es eliminado, Josh Allen juega un partido mediocre. Se lo recuerdo, completó 25 de 42. O sea, muy cerca del 50% en pases completos. 264 yardas, cero touchdowns, una intercepción. Contra la defensa de Cincinnati, que yo siempre le he dicho, es mejor de lo que mucha gente dice. Sin embargo, la defensa de Cincinnati tampoco es la de Filadelfia o la de San Francisco. Y vea qué números entregó Josh Allen. Por Dios, amigos, ¿no nos queda claro con estos números que Josh Allen se está quedando corto de la expectativa? Y lo mismo podemos decir de Doug Prescott. ¿Con qué usted, fan de los Cowboys, me justifica que un Doug Prescott, que llegó en el 2016 a la NFL, 2016. A ver, amigos, Doug Prescott ya va a jugar su octava temporada en la NFL. Octava, o sea, ya no es un chavito. ¿Cómo es posible que jugando su octava temporada tenga dos triunfos en playoff? ¡Dos! Me va a decir que hay lesiones, que le han faltado receptores, que la defensa... A ver, por favor, Doug Prescott se ha quedado corto. Y yo le pongo el ejemplo de Trevor Lawrence, Geno Smith y Tua Tagovailoa. Y son ascensos contundentes. A ver, amigos, Tua Tagovailoa. Llegó la NFL en 2020. En esa temporada como novato, solo jugó nueve partidos. Sin embargo, ganó seis, perdió tres, metió once de touchdown, cinco intercepciones. Son números muy buenos para un corebag novato que juega nueve partidos. Segunda temporada, 2021. Crece. Juega doce partidos. Lanza dos mil seiscientas cincuenta yardas. Incrementa a dieciséis el número de pases de touchdown por diez intercepciones. Tercera temporada, que fue la anterior. Con todo y las conmociones, Tua lanzó tres mil quinientas yardas, veinticinco de touchdown y ocho intercepciones. Nada más. Si estos números usted los proyecta a diecisiete partidos, pidiéndole a Dios que no se conmocione más a Tua. Hombre, Tua lanza cuatro mil quinientas yardas aire, treinta y dos envíos de touchdown, diez intercepciones. Amigos, Tua trae un claro ascenso en sus números. Claro, solo lleva tres temporadas. El tema son las intercepciones. Pero el crecimiento es contundente, es claro, es evidente. Mientras yo leo del lado de Josh Allen, por ejemplo, un claro estancamiento. A ver que Josh Allen haya lanzado quince y catorce intercepciones las últimas dos temporadas, aunque las catorce intercepciones de Josh Allen en la temporada anterior son de campaña regular. Metiendo el playoff, lanzó diecisiete. Es el coreback más interceptado las últimas dos temporadas. Usted dígame, ¿bajo qué argumento decimos que Josh Allen ahora sí es coreback de Super Bowl? ¿Por qué? Yo le aseguro, le firmo que Buffalo tuvo el año pasado mejor equipo que este año. Se lo aseguro. Entonces, me voy con Trevor Lawrence. Trevor Lawrence tiene un ascenso semejante, vertiginoso. A ver, Trevor Lawrence solo lleva dos temporadas en NFL. Dos. Primera de draft global, draft 2021 de los Clemson Tigers. Primera global. Y como novato, en un equipo mediocre, ganó tres, perdió catorce, tuvo doce de touchdown, diecisiete intercepciones. Números terribles, espantosos. Como novato, en el peor equipo de la liga. En el peor equipo de la liga. Segundo año, que fue el anterior. Fíjese el crecimiento. Juega diecisiete partidos, porque es un coreback que en dos temporadas ha jugado treinta y cuatro partidos. Trevor Lawrence nunca pierde un partido. ¿Ok? Bueno, segunda temporada. Juega diecisiete partidos. Gana nueve. Pierde ocho. Sube a cuatro mil cien yardas. Crece a veinticinco pases de touchdown por solo ocho intercepciones. Pero eso no es lo mejor. Enfrenta dos veces a Patrick Mahomes. Y aunque pierde ambos partidos, es altamente competitivo. A ver, en temporada regular, perdió veintiuno diecisiete con Kansas City Mahomes. Y el playoff, veintisiete a veinte. ¡En Kansas! Los dos partidos fueron en Kansas. Y en la suma de ambos, Lawrence trae tres pases de touchdown. Una. Intercepción. ¡Una! A ver, amigos. ¿No es un ascenso contundente? Y espéreme. Este año, Trevor Lawrence recibe a Calvin Ridley, el gran receptor de Atlanta. Gran receptor de Atlanta. Un jugador con potencial para mil quinientas yardas temporada. Y que en las últimas dos campañas solo ha jugado cinco partidos por lesiones y suspensión. Este Calvin Ridley va a cambiar por completo la expectativa de Jaguars. Por completo. Y lo va a poner como un super equipo. Se lo digo de verdad. Lo va a meter a los contendientes. La lectura de los números es clara. Es contundente. Este equipo va para arriba. Dígame bajo qué argumento. Yo digo, no. Va a decaer. ¿Por qué? Aquí están los números. Son claros. Ahora, Gino Smith. Miren, amigos. Gino Smith es una historia bien interesante. Porque no es ningún niño. Va a jugar su décima temporada NFL. Pero Gino Smith es un coreback de escasas oportunidades. A ver, como novato tuvo un buen impacto. Porque en el 2013 con los Jets jugó los 16 partidos. Ganó 8. Perdió 8. Lanzó 3.000 yardas. Pero tuvo 12 de touchdown. 21 intercepciones. Para un novato, números difíciles. Segundo año. Vuelve a jugar los 10. Bueno, juega 14 partidos. Gana 3. Pierde 10. Repito. Con los Jets. Lanza 2.500 yardas. Y queda 13 de touchdown. 13 intercepciones. Le estoy hablando del 2014. Ese año, Gino Smith se estancó. Y del 2014 al 2020 no tuvo oportunidades. Del 2014 al 2020, Gino Smith nunca lanzó ni siquiera 50 pases por temporada. 50 pases por temporada que algunos corebacks lanzan en un partido. No los lanzó Gino Smith del 2015 al 2020. No tuvo oportunidades. Resulta que en el 2021 lo mandan a Seattle. Juega 3 partidos. No se le ve. Y el 2022 le dan el equipo. Y Gino Smith responde con 9 ganados. 8 perdidos. 60 y... Perdón. 70% de pases completos. Superior a Patrick Mahomes. 4.282 yardas. Y 30 de touchdowns por 11 intercepciones. Gino Smith era un coreback sin oportunidades. Pete Carroll se la dio y entregó resultados. Y ojo, con Seattle. No le estoy hablando de Terry Hill, Jalen Waddle, Travis Kelsey, Cooper Cobb, Jamar Chase. Con Seattle. Ok. A ver, amigos. Gino Smith es un coreback que estaba esperando ansiosamente que confiaran en él. Ya confiaron en él. Por si esto fuera poco. Ahora viene ahí el novato, los novatos, Jackson Smith en Jigba y Shaq Carbonet. Que van a ser de impacto inmediato, receptor y corredor. Yo ya le dije en otros podcasts. Mi pronóstico de Offensive Rookie of the Year, novato ofensivo del año, es Jackson Smith en Jigba. Cuando Gino Smith, con estos números bárbaros de la temporada pasada, con un equipo promedio, se integren Smith en Jigba y Shermanet, Seattle va a volar. A volar en serio. Y Gino Smith no tiene en su lectura de números una temporada de retroceso, de estancamiento. Era simplemente un coreback sin oportunidades. Mire, 2015 lanzó 42 pases. 2016 lanzó 14, 2017 lanzó 36, 2018 lanzó 4, 2019 lanzó 5, hasta el 2020 lanza 5 y hasta el 2021, cuando le sueltan un poco más de oportunidades, aún así solo lanza 95 pases en toda la temporada. Por favor, le dan el equipo en 2022 y explota. A ver, amigos, claramente es un coreback con talento, que estaba esperando oportunidad y equipo contendiente. Yo a este coreback le creo ciegamente. Por eso, veo a Trevor Lawrence, veo a Tuatago Bailoa, veo a Gino Smith y les compro. Van para arriba, sin retrocesos. Algunos más rápido que otros, pero van para arriba. Y cuando leo a Josh Allen y Doug Prescott, encuentro claramente un estancamiento. Y en algún caso, hasta retroceso. Miren, amigos, sería muy fácil poner de ejemplo a Patrick Mahomes. A ver, Patrick Mahomes como novato no jugó, jugó un partido. En el segundo año le dieron el equipo y Mahomes respondió con 5,000 yardas aire. Puso 50 pases de touchdown. Puso a Kansas en la final de la conferencia americana, que perdió en tiempo extra contra Tom Brady. Segundo año como en la liga, primero como titular. Y para el tercer año puso al equipo en playoff. Claramente un ascenso trepidante de Mahomes. Pero espéreme, le pongo otros ejemplos. Conebacks que van para arriba lo demuestran. Hablemos de Jimmy Garoppolo. A ver, Jimmy Garoppolo se aventó 2014, su año de novato, y 2015 sin jugar. En los dos temporadas lanzó 27 pases en uno, cuatro en otro. No jugó. Para el 2016, ya jugó dos partidos, reemplazando a Tom Brady. Y enseñó cosas muy interesantes. En esos partidos lanzó cuatro de touchdown sin intercepción. Con esos cuatro partidos, lo adquirió San Francisco. Al 2017 en San Francisco, se lesiona y no juega más. Ese fue el momento en el que él se estancó. Pero, para el 2019, toma el equipo, temporada completa, juega 16 partidos, gana 13, pierde 3, lanza 4,000 yardas, 3,978, 27 touchdowns, 13 intercepciones, y pone a los Niners en el Super Bowl. A ver, amigos, el ascenso es claro. Es otro coreback, semejante a Gino Smith, que estaba esperando una oportunidad. Le llegó, respondió y puso al equipo el Super Bowl. Hoy, como le decía yo en el podcast de ayer, es válida la duda de Jimmy G por el tema de que no está físicamente apto para jugar. Pero, amigos, con estos antecedentes, yo se la creo. Sin duda se la creo. El coreback tiene expectativa de eso y de más. Amigos, abro mis comentarios esperando sus opiniones, porque esto requiere un debate. Y le prometo que las leo y les doy su punto muy válido. Sin embargo, queridos amigos, les quiero decir, no es fácil. Generar un coreback de Super Bowl es bien complejo. Y, sobre todo, validarlo. Yo sé que Dallas, cuando le preguntan a Jerry Jones, dice que sí. Yo sé que Cleveland, dicho Watson, piensa que sí. Baltimore le dio a Lamar Jackson el dinero que le dio porque piensa que es el coreback. Pero, miren, los equipos pagan expectativa, pagan esperanza. Realmente, la realidad la tienen muy pocos. Y por eso ayer les di el dato. Solamente ocho equipos tienen coreback que ha jugado Super Bowl. Solo cuatro hoy tienen coreback que ha ganado Super Bowl. Y solo uno, Kansas City, tiene coreback que ha ganado múltiples Super Bowls en este momento. Es bien complejo tener un coreback de Super Bowl. Yo sé que Pittsburgh sueña con que Kenny Pickett sea el coreback de Super Bowl. Ojalá. Que a ver, ¿qué me dicen los Pats de Mac Jones? A ver, Mac Jones, por tercer año consecutivo, le cambia del coordinador ofensivo. ¿Le va a alcanzar a los Pats? ¿Va a competir Mac Jones con Aaron Rodgers, Tuatago Bailoa y Josh Allen? Yo pienso que va a ser el cuarto de sus corebacks. Vamos a ver. Pero es sumamente complejo. Entre los comentarios que me llegaron ayer, me dice Parrillero641. ¿Cuántas décadas pasamos sin coreback de Super Bowl? ¿Temporadas perdedoras con grandes jugadores como Tony González o Dante Hall? Ser un verdadero fan implica estar en las buenas y en las malas. Go Chiefs y suerte a todos, me dice Parrillero. Espero que Allen ponga más competencia y no se caiga a la hora buena, me dice Félix Guerra12. El juego de San Francisco y Kansas City, me dice Víctor Manuel, DD8KG, 8 kilos. El juego de San Francisco y Kansas City nunca estuvo 17 a 7. Fue 20 a 10. Correcto, Víctor Manuel. Es una apreciación correcta de tu parte. El Super Bowl iba 7-3 Kansas primer cuarto, 10 a 10 al medio tiempo. Niners anotó 10 puntos en el tercer cuarto para ponerse 20 a 10. Y ahí vino la gran voltereta que yo erróneamente digo 17 a 7. Correcto, tienes razón. Agrego a César B. Espinosa3394 que me dice, me gusta escuchar a Gary, es espectacular en sus narraciones. Y claro que él se basa en números y estadísticas como los apostadores y cazatalentos. Todo es una moneda al aire. Que han dicho que decían que los vengas en años atrás y más cuando llegaron al Super Bowl no les daban esperanza, etc. Bueno, me dice Oscar Baena 7643, no soy fan de Jaguars, pero no cabe duda que Trevor Lawrence tiene talento para llevar al equipo a un Super Bowl. Amigos, esta es una liga de coreback. Y por eso toda la historia empieza. ¿Entiendes o no tienes coreback de Super Bowl? Esa es la clave. Yo le dije ayer, hoy solo hay 8 corebacks con historia de Super Bowl, ganado o perdido. Y en mi lista le agrego, Justin Herbert, Tua Tagovailoa, Gino Smith, Trevor Lawrence. Cuatro. Con eso tenemos 12 equipos con coreback de Super Bowl. 12 de 32. Usted dirá, al final de temporadas hacemos cuenta. Y le prometo que voy a recapitular este podcast recordando, dijimos que era o no un coreback de Super Bowl. Porque amigos, ahí empieza toda la historia. Gracias por escuchar este podcast, por terminar otra semana juntos. La semana entrante, campos de pretemporada en la NFL. Besos y abrazos para todos y para todas. Buen día, que Dios los bendiga.